El quinto aniversario de su partida Rindiéndole homenaje a este hombre que dejó su huella A través de la militancia, el compromiso Un hombre con valores y con lealtad por sobre todas las cosas En nombre de la familia, los amigos y los compañeros Agradecemos a las distintas autoridades que se han dado cita Hoy es un homenaje y por ahí no los vamos a nombrar Pero sabemos que todos están presentes Para, reitero, rendirle el homenaje al mejor de todos También el agradecimiento a las distintas fuerzas políticas que se han dado cita Y a sus compañeros de militancia En primer lugar, vamos a decir que se van a depositar únicamente dos ofrendas florales Porque el resto, y como Gastón hubiese querido Se va a donar el dinero a distintos merenderos y ONG Que Gastón tanto ayudaba y seguramente es lo que él quiere Pero sí, le vamos a pedir a la mamá, al papá y a la hermana de Gastón Que depositen una ofrenda floral Al pie del monumento que recuerda la memoria del querido Gastón Mancino De su amigo personal Facundo López Le vamos a pedir a Luis Arcinet y a Diego López Rodríguez Que depositen también la ofrenda floral Y a la hermana de Gastón A continuación le vamos a pedir al querido Antonio Pereira Amigo y colaborador estrecho del querido Gastón Que nos dirija unas palabras Antonio, si es tan amable Un momento realmente difícil Porque aquel 6 de abril de 2011 Todos, absolutamente todos, perdimos algo Lógicamente yo entiendo que Y respetando el dolor de la familia Es la que más perdió la familia Sus padres, sus hijos, su hermana Sus amigos íntimos Pero Decochea toda perdió algo muy especial Yo creo que Aquella tarde también se llevó La esperanza que teníamos muchos de cocheenses De un futuro mejor De una ciudad brillante De una ciudad con futuro De una ciudad que nos corrijera absolutamente a todos Como hacía Gastón Mándole oportunidades a los jóvenes Recurriendo a la experiencia De los que teníamos más años Para hacer de este lugar Un lugar digno Donde vivir Todos sabemos Lo que representó A Tom Barracino Para Alecochea Todos sabemos Lo que representó A Tom Barracino Para cada uno de nosotros Porque Gastón No solamente fue El político Que muchos Que como yo En Ancanas Y hemos trabajado tantos años En política Habemos encontrado La síntesis perfecta Allí estaba El político que todos queríamos En Gastón Se resumían Todas nuestras esperanzas En Gastón Era como que Cada uno de nosotros Había puesto un pedacito Para hacer Ese político perfecto Que nosotros veíamos Porque además Desde el empuje De la juventud Tenía Y yo Me atrevo a decirlo Siempre El perfil Del estadista Ese era Gastón Eso representaba Gastón Para todos nosotros Porque era capaz De estar A la mañana Con un embajador Como hacíamos Hace un rato Hablábamos con Luis Y a la tarde Estar En el lugar Más humilde De Necochea En la casa Más humilde De Necochea Tomando mate A la que llegaba solo Porque él tocaba timbre Y no tenía una comitiva detrás Él tocaba timbre Y estaba solo Era Gastón Solamente Porque cuando había Una necesidad Allí estaba Gastón Para tratar De solucionarla Horas y horas Trabajando Por el bien común Haciendo que este lugar Al que él quería tanto Pudiera llegar a ser La Necochea Soñada Claro está Que a veces El hombre dispone Y El hombre propone Perdón Y ya dispone Seguramente Este Ser Tan especial Tenía Un lugar En el cielo Reservado Y hacia ahí fue Pero el vacío Que dejó En cada uno De nosotros Es un vacío Muy difícil De cenar Yo Recuerdo Permanentemente En mi familia Se recuerda Permanentemente Todos los días Gastón Y este dolor Que nos causa La fecha de hoy Es un dolor Que lo sentimos Diariamente Cada día No podemos creer Que hace 5 años Que nos falta Gastón Yo no puedo creer Que el domingo A la tardecita Que era el día Que él me llamaba Y nos juntábamos Y que se le entregaba La documentación Muchas veces En la casa De Vivi Ya No voy a escuchar La voz de Gastón Llamándome Ha sido Muy duro Para todos Pero Yo creo que Gastón Trabajó mucho Y sembró mucho Con Gastón Tuviste Un lugar Todos Absolutamente Todos Con Gastón Lo único Que le importaba Es que La buena intención Del otro Las ganas De hacer Del otro El progreso Que podría traer A Nicolet Y esa semilla Estará Que eliminando Y algún día Tendremos Todos nosotros La posibilidad De ver A los nuevos Políticos A estos jóvenes Que hoy De a poquito Van asomando Y otros Que ya No son tan jóvenes Pero que también Han recogido Ese legado De Gastón Para Hacer De este lugar Un lugar mejor Es lo único Que podemos Ayorar Lo único Que podemos pedir Lo único Que podemos solicitar Es nombre De los que alguna vez Estuvimos cerca de él Que Tomen la bandera Que tomen el lugar Que luchen Que peleen Como lo hacía él Que trabajen Incansablemente Y honestamente Por el progreso De Nicolet Que piensen Que se puede Que piensen Que ese legado No puede quedar Vacío Yo sé que Roberto Rago Y Martín Domínguez Han tomado Algunos de los proyectos De Gastón Para llevarlos A la realidad Y eso me alegra Muchísimo Porque El mejor homenaje Que podemos Quintar de Gastón Borracino Es ese Trabajar Por lo que él quería Y como él quería Sin mirarnos De costado Dándole la oportunidad A cada uno Al que llegaba Y a todo lo que estábamos Yo sé que hay Mil cosas Para decir de Gastón Podríamos estar Todo el día Hablando de él Y siempre vamos A encontrar palabras Elogiosas Y cosas buenas Para contar Pero Por respeto A la familia Por respeto A todos los amigos Por respeto A todo lo que Lo queríamos mucho Yo solamente Quiero decir esto Hagamos entre todos El esfuerzo De cumplirle Al Gastón Borracino La ilusión Que él tenía Hagamos de este Necochea Un lugar digno Donde vivía Gracias Muchas gracias Antonio Empezamos a dar lectura A las salutaciones Que se han recibido Siempre presentes En nuestros corazones Necochea 6 de abril De 2016 62 organizaciones Cruciales Peronistas Delegación regional Necochea Unidad básica Número 1 Donaldo Nardelli Necochea 6 de abril De 2016 Al cumplirse Tu quinto aniversario Del lamentable fallecimiento Gastón Borracino Muchísimas gracias Por su presencia Y por el respeto En nombre Del querido Y siempre recordado Gastón Borracino Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos